No, 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 no. Tranquila, tranquilo. ¿Ya soltaste a esa gente? Sí. Ya lo solté. Bien. En contra de mi voluntad, pero... lo tuve que hacer. Bien, bien, bien. Eso tenías que hacerlo, Jessica. Pues no estoy tan segura de eso. Espéreme. ¡Coronel! Mi señora, para reconocerle que su jugada de anoche estuvo maestra. No me diga. ¿Cómo le parece que se acaban de ir cuatro periodistas de medios nacionales? Estaban indagando por las personas que teníamos retenidas. Obviamente les dije que estaban en sus casas y se quedaron sin qué preguntar. Muy bien, coronel. Afuera tengo tres periodistas más, pero no se preocupe que yo les voy a decir exactamente lo mismo. ¿Qué tal el poder de convocatoria que tiene nuestro amigo Daniel Cerón? Y más de lo que se imagina, mi señora. Por eso yo pienso que por ahora es mejor dejar quieto a ese tipo. Sí, estoy de acuerdo. Si me da tiempo, yo puedo idear otro tipo de estrategia para acabarlo. Ah, vale. No se preocupe, mi señora, que aquí sabemos hacer eso exactamente muy bien. Yo espero, coronel. Yo le sigo informando cualquier novedad. ¡Hernandarillo, Nacho! ¡Doña Paula! Mi ahijadita, mi ahijadita, ¿y si venimos otro día? Otro día, Otica. Otro día sin Nacho. ¿Y si le está pasando algo? ¿Y si no ha salido de la cárcel? ¿Y si le están haciendo daño, Otica? No. ¡Qué ocurra! No le vuelva a ocurrir tocar a la señorita Danila. No se equivoque, pelado. Ay, pelado. Donde la jefe se llegue a enterar, lo manda para el otro mundo, ¿me entendió? No. Vámonos enamorarse de un niño como Nacho, Otica. Sabiendo que a mí no me dejaban salir, que a mí me tenían encerrada. Y él se aguantó todo eso, todos estos años, Otica. Él se generaba la forma de verme, la forma de celebrarme mis 15 años, Otica. en un tejado. ¿Qué pasó? Que usted es un maldito perro. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Que toda la prensa está preguntando en este momento por los Marín Santana. Eso quiere decir que si yo no los hubiera hecho soltar, en este momento, esa sería la noticia de este país. ¿Eso quiere decir que esto de perro es un cumplido? Sí. Es un cumplido, mi amor. Llévame a la casa, Otica. Ellos no están. ¿Qué tal que él tenga miedo? Que ya no quiera más problemas, que no me quiera volver a ver, que haya salido, haya venido por la mamá y se haya nido. No, 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 yo, mi dejadita, no diga eso. Yo estoy seguro que él ha... ¿Ama tanto? ¿Qué va a buscarla? Él va a buscarla, mi dejadita. ¿Cierto, Otica? Octavio. Ayúdeme. Ayúdeme a concretar lo de la compra de la casa de doña Hilda. Tú sabes que sí. Pero te voy a decir una cosa, Jessica. Esta señora doña Hilda es una señora muy sentimental y está aferrada a su casa. No la quiere vender. Tiene apegos sentimentales. ¿Me entiendes? No me la va a vender. No quieren tocar el tema. Pues claro que no quieren tocar el tema. Pero ¿por qué no habían visto cómo les quedó la casa destruida? Seguramente si en este momento vas, ellos van a cambiar de opinión. Este es el momento, Octavio. Tienes que aparecerte con un maletín lleno de dinero y seguramente ellos te van a querer vender la casa y yo me deshago de esa gente de una vez por todas. Jessica, esa señora tiene apegos sentimentales. ¿Me comprendes lo que quiere decir eso? La gente siente cosas. Y eso le hace tomar ciertas actitudes o lo que sea. Entonces, te digo, es difícil. La gente siente cosas. ¿Qué tan difícil puede ser? No sé, ¿no se te ocurre una manera como más creativa? ¿Qué tan difícil puede ser? ¿Qué tan difícil puede ser? ¿Qué tan difícil puede ser? Oh, mira. Tengo una idea, de repente. ¿Sí? Sí. Entonces, ponla a funcionar. Mi señora. ¿Qué? El desayuno ya está. Pero por fin. Me estaba muriendo de hambre. Daniel. Daniel, a mí me parece demasiado pronto para que salgas así a la calle. No, 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 Lucía. A mí sí me parece que tengo que salir ahora mismo. No sabemos si ese policía está diciendo mentiras y a esta gente de pronto no la tienen detenida si no desaparecida. Bueno, entonces déjame y yo te acompaño, ¿sí? No, no, no. Eso nunca. Jamás te voy a meter en algo tan peligroso, Lucía. Ya es suficiente lo que has hecho por mí y por mi mamá. Muchas gracias. De verdad. Ven y yo te abrazo. Perdóname. Te perdono, pero me besas bien. Ah, era esto. a esto fue que nos trajo ella a esta casa a abusar de usted, a manosear lo que cualquiera. Vení, mamá, vení. Vení, vení, yo te prometo. Yo no me imaginé que esa muchachita fuera así. Escucha, yo te prometo que voy a salir a buscar a dónde nos vamos a tener que ir, pero por ahora nos tenemos que quedar aquí. Es que yo no me quedo con esa mujer que me está robando al propio hijo aquí en la casa. Mamá, vos sabes que el amor que siento por todo no es igual. No, no, vení. Yo me voy de aquí. No es igual, no es igual nunca. Es que yo con ella un momentico. Usted se va a portar bien, no se va a poner de peliona, le va a hacer caso a ella mientras que yo se aposiste. Pero estas cosas yo no las resisto. No, 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 ahora no voy a traer su desayuno. Ah, no, a mí usted no me compra con un desayuno, ni con almuerzo, ni con comida. Usted sabe cómo soy yo. Usted sabe, mijo, yo con esa señora, yo me quiero. Pues esperemos que ese imbécil haya caído en lo de la explosión. Cualquier cosa me cuenta. Buenas noticias. Eso parece, mi querido Octavio. Bueno, ahora sí cuénteme, ¿en qué consiste su plan para sacar a los marín del barrio? Yo le había escrito una carta a doña Hilda, ¿cierto? Que supuestamente le había escrito Catalina. Yo lo hice para romper el hielo, para acercarme un poco más a ella y ahora la idea consiste en decirle a doña Hilda que esa carta la escribió Catalina justo antes de irse a matar. ¿Y cuál es el propósito de todo eso? Doña Hilda seguramente va a querer mirar esa carta, le va a poder la curiosidad. ¿Y eso a mí en qué me conviene? ¿La ley qué? ¿Qué es esto? un mapa. ¿Qué pasó? Cuidado, mamá. Espere. No, Daniel. No, mamá. Te quedas ahí, quédate. Esta niña, dígale que no vaya. En serio, si te querían matar. Estamos hablando de gente muy poderosa, Lucía. Ahora sí se está haciendo que no puedes salir. Ahora es que tengo que salir, Lucía. No me voy a quedar acá esperando a que te huelen en tu casa. Es muy peligroso, Daniel. Ven acá. ¿Qué haces? Protegerte. Y esto hay que desaparecer. Están como locos. ¿Qué es lo que voy a hacer? Mamá, venga para acá. Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy. Sí, señor, ya voy. Amada madre, Albeiro, no es momento para reclamos. Esta carta no es para reprocharles nada. Si están juntos es porque lo merecen. Reconozco que los descuide a los dos y no puedo ser egoísta para negarles la felicidad. Antes de emprender un largo viaje del que quizá no regrese, quisiera pedirles que velen por la felicidad de ese bebé que esperan con tanto amor. No estaré para verlo, pero sí quiero que a él o a ella no le falte nada. Ustedes saben que vivimos en un barrio pobre, con gente envidiosa, viciosa y violenta y que ese no es el ambiente donde un niño puede crecer sin peligros. Quiero que busquen la forma de vivir en otro lugar. Ojalá otra ciudad, como sé que no tienen plata, quiero contarles que les he dejado una platica en un lugar que nadie sabe. Son 50 mil dólares que ahorré con mucho amor y mucha disciplina y mucha disciplina durante todos los meses que viví al lado de Marcial. Quiero que se vayan por ellos y los saquen y los usen para cambiarse de casa. al respaldo al respaldo encontrarán el mapa con las coordenadas del lugar donde los enterré. No me vayan a fallar, por favor. Se los pido de rodillas. Es mi última voluntad. Mi alma no descansará hasta verlos sonreír en otro lugar lejos de mi peor enemiga, la diabla. Los quiero mucho. No me extrañen, no lo merezco. Catalina. Son 50 mil dólares, Octavio. ¿Qué? ¿No lo podemos esconder debajo de la cancha de fútbol del barrio? Yo sé, Jessica, pero de todas maneras ten presente que el que va a venir por ese dinero es Albeiro y él no es precisamente una lumbrera. Nadie puede saber de este sitio. Por supuesto. ¿Sí me entiendo por qué se lo estoy diciendo? Me imagino, Jessica. Nadie puede saber de este sitio. Y no quiero juzgar a eso, Octavio. Si alguien se llega a enterar de dónde está este dinero, es culpa suya. Jessy, sin ofender, están los señores, uno, dos, tres, cuatro, cinco, veinte gorilas, o sea... Quedas vertido. Está bien, Jessica. Esa casa es imposible de recuperar, padrino. No, 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 mi hijadita. Yo doy. Esta plata es tuya para tu casa. Además, esta plata no te alcanza para nada. No, pero si muchos ayudamos, si sirve, ¿ah, mi hijadita? Va a ver. Va a ver, Catita. No, no, no. ¡Mira, Cata! ¡Catalina! Vale. Nana. Dios mío, Cata, ¿a usted qué me le pasó? Es una historia tan larga, amigas. No, pero qué tan bueno que esté acá. Nosotros la hemos extrañado mucho, Carmen. Y yo a ustedes las necesito, tengo que contarles. Pero venga, ¿y sus papás no dicen nada? Mis papás no dicen nada, están en la casa de Jimena y ellos ya no me pueden decir nada por con quien yo quiera hablar o no quiera hablar. ¿Cómo así que pasó? Caminen al parque y les cuento. No, pero venga, muestre esa cara, Catalina, vea usted cómo me la volvieron, toda rasguñada, toda moreteada, ¿qué me le hicieron, amiga? Tranquila, es que con la ayuda de vergencita de estas algo, amigas. Pues cuente conmigo, a las que sea. Y conmigo, usted sabe que cuento con ustedes. Entonces les voy a pedir el primer favor de muchos que les voy a pedir, ¿listo? Vale. Y es que digan yo ya de ideas lo que les pase por la cabeza para que me ayuden a destruir a Jessica y a Daniela. A usted lo que desea, Cata. A usted lo que desea, amiga. Listo. A la vez que yo sí he cometido muchos errores en esta vida. Pues, si hubiera dejado de estar, eh, en el prostíbulo. ¡Gracias!